La Cámara de la Cámara 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 Debe de comer los patos. Las manos se acercan mucho al agua. Se fueron las palomas y no se tiraron más. Tirale ahí, ahí, tirale a las palomas. En los secos tiran a las palomas. Ya se fueron, como no les tiraron nada. Lusita, mirame para acá. Cuidado, Amy. Lusita, hablale, decidoro. Hola, díganle. Hola. Hola. Cuidado, mamá, venite. Amy, mira. Cuidado. Cuidado, mirame. Ivete. Ivetita. Así es. ¿Qué? Cuidado, mirame. Cuidado, mirame. Cuidado. Ahí va bien. Ahí está, mira qué feo es. No es robo. Ah, ya no. Oh, es de este colorado. Ajá. Ahí es así, eh. Ahí salió bien. Ahí está. Ahí va a salir bien. Oh, ahí está. Paola. Ahí está, mirame. Paola. Mira, Paola. 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 Mira. Uy, uy. Paola. Sus potas sopladas. Es que ahí está, mira. Ahí está. Allá está el pescado, te está enseñando. Ahí está. ¿Dónde está? Sí, señala. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, mirame. Ahí está, mirame. ¿Ese? Sí. Oh, mira. Ahí está. Sí, se ve pescado. ¿La seve? ¿El suelo es uno? ¿Te vas a ver esto? No, ya. Ya, ya ve con los humites más abajo. Cuidado, mamá. Ay, no me escuché. Ah, te quiere ir. Paola. ¡Ah! 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 ¡Adiós! 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 ¿eh? ¡Paola! Paola ¿ тран asks? ¿no? ¡Adiós! Si, está aquí la bolsa ¡Adiós! ¿ne? ¿ diversion?? ¿Ú? ¡Gracias! 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 ¡A mi en la olla! ¡Yes! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Aye! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡Yo no! ¡Ay! 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 ¡Agárenme! ¡Wow! ¿Dónde está la luzita? ¿No quieres? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Mira si estás llegando por acá. La volteaste. La volteaste. ¡No, ya puedo tenerlas de frente! ¡Tres! ¡Higher! ¡No! ¡Fa! ¡Seven! ¡Fa! ¡Ten! ¡Le'veon! ¡Whale! No hay más, no tengo. ¡Zapanko! ¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Suscríbete! 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 ¡Pártelo aquí! ¡Parece como que fuera de Honduras! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres la pendeja! ¡Del puerto es que tiene paludismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que tiene paludismo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡La boten una paludina! Vamos a levantarla con los patos y que se aboca ¡Mirá la paludina! ¡Mirá aquí bonita! ¡Vá el paludino! Te gusta, Paula? Te gusta, Paula? Te gusta, Paula? A Chiribisca le encanta! Subila! Subí a la Chiribisca! Subila, subila, le va a gustar! Ay, Jesús! Madre más loca! No! 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 Seca, mami, nunca os duele. ¿Qué? Oloreros. ¿Te duelen los dedos? No te apretes mucho. No, tiene arena. No, los zapatos. Si chingada me la traje a meterla aquí. ¿Tienes arena en los pies? ¿Cuáles dedos te duelen? ¿Cuáles? ¿Esto? No te apretes mucho. No te agarres mucho. Miramos traídas a la Leiris. Oh, man. El José me está llamando. ¿Qué quedará? ¿No trabaja? Ahora trabaja, ¿verdad? ¿Te mezco? ¿Te mezco? ¿Cuidado el teléfono para que le den el teléfono? Aquí no hay. ¿Mesete? ¡Ela! Parece bruja. ¿No te apretes mucho, hija? ¡No te agarres! No, pues, ¿qué es lo que te agarres? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¿Qué tenemos vos, este? ¿Sin borra? ¡Vamos! 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 ¡No, para allá! ¡Ve, miradla! ¡Vamos! ¡Vamos, como que es pato cansado! ¡Ay, puta, la bola, Dios mío! 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 ¡Ay, puta! ¡Ay, puta!